hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues este vídeo pues no iba a ser la excepción ya que nos dedicamos a todo tipo de vídeos en estos aspectos pues hoy tenemos lo que es una caminata en la mañana como podemos saber que luego a veces también igual al momento de que nosotros ya vivimos una vida en donde siempre es lo mismo lo que es el trabajo la casa el estudio y varias cuestiones así pues olvidamos lo más importante que es el ejercicio con el paso del tiempo pues le vamos echando a los tacos a las tortas y todo eso y pues vamos subiendo de peso sin darnos cuenta en estos aspectos en este vídeo te voy a mostrar el cómo empezar a caminar y para tratar y empezar a lo que es hacer nuevamente condición física tratándose de la salud pues lógicamente que nosotros hay veces nos dejamos llevar por lo que es la vida pero también si no le damos al cuerpo lo que necesita como es un ejercicio pues lógicamente que con el paso del tiempo pues nos atrofiamos y al momento de querer hacer ejercicio pues nos sofocamos porque porque no tenemos condición y nos hace falta es lo que nos estaba pasando aquí en el canal pues lógicamente queda más puro trabajo y todo eso y pues ya estábamos un poquito ya este atrofiados en esos aspectos quieres hacer algo quieres bailar quieres esto y lógicamente que pues te empiezas a cansar porque por la falta de condición no llegas a un lado a un lado donde te dicen vamos a hacer una cascara ahora le vamos a jugar fútbol o no quieres jugar y resulta que cuando empiezas a jugar pues este te sofocas bien rápido te cansas y ya no tienes ganas de jugar bueno aquí en el canal les vamos a enseñar un método muy este muy sencillo para que ustedes puedan empezar a tratar este tipo de este flojera que tenemos no vamos a empezar a calentar no como podemos ver acá atrás tenemos lo que es el terreno aquí en donde nosotros hacemos ejercicio aquí lo que vamos a hacer nosotros vamos a dar lo que es vueltas no así caminando primero para empezar a calar a generar un poquito de calor en el cuerpo cuando ya nos calentemos vamos a empezar a ello lo que es trotar y hacer unos ejercicios para calentamiento y ya por último vamos a empezar a empezar a correr por lapsos pequeños para que si el cuerpo vaya empezando a lo que es generar otra vez lo que es la condición física para poder así despejarnos bueno ustedes se podrán decir que yo no tengo un terreno pero ustedes lo pueden hacer allá en su casa ya sea que tengan un patio que tengan un patio así la respuesta puede estar haciendo en círculos así en el patio o si quieren salir afuera de lo que es su colonia o si pueden llegar a lo que es el parque de la colonia o a un lugar donde ustedes pueden ir a hacer ejercicio pero que se den un tiempo mínimo una media hora para poder hacer ejercicio en estos aspectos vamos a empezar a hacer lo que es la caminata para que ustedes puedan ver que rápido vamos a empezar a generar lo que es un calentamiento y ya después una corrida ok bueno vamos a checar esto y vamos vamos con la primera vuelta y vamos a ver cómo empezar a agarrar calor y vámonos derecho así vamos a dar la vueltecita y vamos a regresar aquí lógicamente en este aspecto pues en el vídeo va a ser rápido para que ustedes puedan ver no vamos acompáñenme bueno y y el formato de su vida con los precios. Acepticuladores, asuntos de salud, mataje vibratorio, mensosas, barrio magnético, auriculoterapia, colonoterapia, moxibusión, psicoterapia, 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 diabetis, mareos, colitis, cabeludo, cabezas, arreglado. En estos aspectos, vamos a dar dos a tres vueltas para poder así calentar. Ustedes están en su casa, calienten así, una, dos, tres vueltas caminando primero, para empezar a lo que es este, empezar a agarrar el calentamiento del cuerpo. Lo que pasa es que a nosotros a veces se nos hace difícil Hacer ejercicio, porque Porque tenemos que hacer algún movimiento y todo eso Y siempre ponemos de pretexto Lo que es el trabajo, es que no me da tiempo Y si, hay veces que realmente No da tiempo, pero tienes que Este, como se llama Invertirle mínimo 10 Este, unos media hora Pero mínimo tienes que invertirle El día, unos media hora Para que tu cuerpo empiece a agarrar condición Y otra de las cuestiones Cuando hagas esto Trata de ya no comer muchas cosas De lo que son pan, tortillas Y todo lo que son levaduras Porque eso es lo que nos hace engordar Y lo que nos hace sofocar al momento de estar corriendo Si, primero es la condición física Y luego es ya agarrar y tratar De ya no comer tantas tortillas y muchas cosas Vamos a hacer un video Aparte de que es lo que no se debe de comer Y que si se debe de comer para empezar a agarrar Ejercicio, ok Vamos a hacer otra vuelta Este, van a hacer dos vueltas más de estas De caminata Y después vamos a empezar a hacer Una vuelta con ejercicio En este aspecto voy a hacer las vueltas Le pauso para que no se haga tan largo el video Y después les empiezo a hacer Lo que son las vueltas De lo que es el ejercicio Y ya el último Ya lo que es el trotar y correr, ok Ahorita vengo Y en un momento Ok amigos Ya dimos las vueltas Ya empezamos a agarrar un poquito de calentamiento Y ahora lo que vamos a hacer es Le vamos a dar la vuelta Pero haciendo el ejercicio Que vamos a ver a continuación Vamos a suponer que vamos a hacer esto Como si estuviéramos corriendo En un maratón así bien cabrón Pero nada más vamos a ir caminando ¿Para qué es esto? Para empezar a agarrar Y mover todo lo que es Los movimientos de aquí de cadera Los hombros, brazos, antebrazos Y vamos a hacer esto Hagan de cuenta Hagan de cuenta que vamos a girar así Como si estuviéramos corriendo así Y todos esos son movimientos Que vamos a ir haciendo Pero caminando Para no correr Ya después empieza lo que es el trotejo Ok Vamos a hacerlo de aquí para allá Y vamos a darnos una vuelta Para que vean como Vamos a hacerlo Y vamos a hacer esto Ok Como podemos ver Este ejercicio nos ayuda Para empezar a generar una serie de movimientos Y empieza a calentar todo el cuerpo Nos empezamos a sofocar poco a poco Y cuando hagamos estos ejercicios Tenemos que aspirar por la nariz Y expulsarlo por la boca Para que no nos sofoquemos Haz de cuenta que vas haciendo esto Como si fueras corriendo Así bien Porque si no haces eso controladamente Te sofocas luego luego Y te paras ¿Por qué? Porque ya no aguantas Lo que es el sofocamiento En estos aspectos Ok Bueno Para terminar este video De introducción a lo que son los ejercicios Vamos a trotar ya Directamente de aquí para allá Vamos a ir de aquí a allá Yo camino Y corro todo lo que es el terreno completamente Ahorita nada más Camino de aquí a la mitad Para enseñarles a ustedes Cómo hay que empezar a hacer ejercicios En las mañanas Como les digo Voy Ahora sí Ya como empecé a calentar poco a poco Vamos a empezar a trotar En estos momentos ¿Por qué? Porque ya Este necesitamos Hacer ejercicio Si estás ahí echado En la cama Párate Y empiezas a hacer ejercicio Desde las mañanitas Y vas a ver Que te vas a sentir mucho mejor ¿Ok? Vamos ¿Por qué? Vamos a empezar a hacer ejercicios Y es así, como yendo y viniendo trotando, vas a empezar a agarrar poco a poco la condición que necesitas, porque pues no te da pena que llegues a la casa de los familiares en otro lado, y que te digan, a ver, vete, vamos a echar una cascarita, o sea, el fútbol nos gusta a todos, y resulta que llegas, empiezas a jugar fútbol, sí sabes, pero ya como ya mucho tiempo ya no hiciste ejercicio ni nada, pues luego, luego en las carreras te sofocas, y ahí dice, ya, 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 es que, entonces tenemos que agarrar condición, más aparte que nos sirve a nosotros para poder vivir mejor, como te vuelvo a repetir, si tienes un campo así, a algún lugar donde puedes llegar cerca, incluso en tu misma casa por dentro, si no tienes patio, puedes ir a buscar, a dar una vuelta a las manzanas en las mañanas, dos, tres vueltas a una manzana, caminando y luego trotando, que no te dé pena, el chiste es de hacer ejercicio y estar bien, si tienes alguna deportiva como para ir a hacer ejercicio, vete temprano, para que si agarres condición, y te sientas mucho mejor, y ya en el video que viene, vamos a sacar un video en donde vamos a comer lo que son frutas, verduras, y ya le vamos a bajar a lo que son los panes, a lo que son las tortillas, a todo lo que nos engorda, a todo lo que nos ofoca, entonces todo eso es para que también igual, vayamos limpiando lo que es nuestro cuerpo de grasas, y para que el corazón empiece a trabajar bien, a mi ya me ha pasado varias, ya me empiezan a pasar varias cosas, como punzadas en el corazón, de que hay veces que no puede, me dan un dolor así bien feo, fui al doctor y ya me comentaron de que, pues ya empezaba a sobrepasarme, de lo que son grasas y todo eso, muchas carnes, que somos carnívoros, entonces comemos carnes, comemos longanizas, todo ese tipo de cosas, comemos tortillas, panes, bolillos, toda la vitamina T, ¿no?, tortas, tacos, tamales, y eso nos hace mal, y más si no hacemos ejercicio. Bueno amigos, pues no hago más grande este video, para que ustedes no se aburran, y para que ustedes agarren este tema de la salud, y para poder hacer lo que es el ejercicio. Bueno amigos, se despide su amigo Pedro Alberto González Palacios, del canal de Todo un Poco 0.2, el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos. Hay otra de las cosas, si les gustan las historias de terror, les gustan las historias que son leyendas, a mi hace mucho tiempo me pasó un detalle aquí en Guadalupita Estado de México, en donde me pasó una experiencia con lo que es la Llorona. Si quieren ver esta historia, se las voy a dejar aquí en la descripción del video, o aquí acabando, aquí en esta parte de acá, aquí, esta que está aquí, ahí púchale, para que vayas a ver esta historia de, que yo les cuento a ustedes, para que este, para, pues para entretenimiento, ¿no?, si fue real, si me pasó, por eso la cuento de este lado, ¿ok? Bueno amigos, este, pues suscríbanse al canal, campanita de notificaciones, y nos vemos para el próximo video con más, este, ¿cómo se llama?, consejos de vida, y de todo lo demás, lavadoras, motores, y de todo, aquí hacemos de todo, ¿ok? Saludos, y bye bye amigo.